Mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, damos gracias a Dios porque Dios es bueno, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han venido en esta tarde, que Dios bendiga a cada uno de mis hermanas que han venido en esta tarde, que el Señor les fortalezca a través de esta palabra que Dios ha ministrado en mi corazón. Amén. Que el Señor les bendiga. Pato desea la bendición de parte del Señor. Él está aquí, Dios. Aleluya. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí para bendecir tu alma, para bendecir tu corazón, para fortalecerte en esta tarde. Dios no se te lo hayas venido. Aleluya. Desde aquí está el Espíritu de Dios para levantarte. ¿Cuánto dice el amén? Aquí está el Espíritu Santo para levantarte. Aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Para fortalecer tu alma. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay una presencia de parte del Señor. Amén. Dios bendiga a los hombres. Nos he echado algo sobrenatural en esto de la gloria de Dios. Su presencia está aquí con nosotros. Vamos a Primera de Pedro. Busque la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de parte del Señor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de parte del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por ser en el que se mande como amante con la lectura en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amén. Gloria al Señor. Oremos ahora, señores, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos delante de tu divina presencia. Reconocemos que nada somos y nada podemos hacer sin ti. Padre, en el nombre de Jesús. Y tal luego, padre, que, señor armado, nos bendiga a través de esta palabra, señor. Porque no solamente el señor y hermano necesitan, yo también te necesito, Espíritu Santo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que pueda predecir nuestra vida a través de esta palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego que la gracia y la presencia de tu Espíritu, Señor, pueda fluir entre nosotros a través de esta palabra, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, Padre, oh Dios mío, que use mi lado y mi corazón y espíritu, Señor, que pueda fluir tu palabra, Dios mío, aleluya, entre nosotros. Bendice nuestra vida a través de ella, Padre. Bendice nuestra vida, Señor. Padre, sabemos, Padre Eterno, que no estamos solos, Señor, sino que tú estás cuando acerro el Padre de gloria. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, que me ruego que la gracia de tu Dios nos acompañe, Padre Eterno, que el Espíritu Santo administre nuestra vida, Padre Eterno, y coloque en nosotros el que ver y comenzar las cosas a través de esta palabra, Padre Eterno. Bendice nuestra vida y comiendo en tus manos bajo la bendición tuya, Padre, y todo, por lo contrario, por oposición. En el nombre de Jesús, todo lo que quieren probar, tus palabras, lo que quieren pedir, Dios mío, a través de tu palabra es sujetado y llevado a la planta de Cristo. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, Amén, Amén. ¡Gloria a Dios! no se me quedó dormido bendito sea el nombre del Señor gracias al Señor estamos en la primera planta así que no hay problema porque el apóstol Pablo estaba enseñando e instruyendo las palabras del Señor y fue tanto que había un joven que estaba en la orilla bendito sea el nombre del Señor estaba en la segunda planta y este joven cayó bendito sea el nombre del Señor y murió porque se quedó dormido hermano bendito sea el nombre del Señor allí fue Pablo a rescatarlo y a salvarlo y darle vida bendito sea el nombre del Señor así que no se me quede dormido amén bendito sea el nombre del Señor hermano mientras buscaba al Señor por la madrugada bendito sea el nombre del Señor el Espíritu Santo que hablaba a mi corazón a mi espíritu aleluya sabe usted bendito sea el nombre del Señor que nosotros tenemos hermano y a veces no entendemos y no comprendemos bendito sea el nombre del Señor que tenemos un H enemigo hermano bendito sea el nombre del Señor el cual hermano su trabajo su propósito es poder de alguna manera poder explotarte del camino bendito sea el nombre del Señor que Dios nos bendiga en esta tarde hermano bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor y dice la palabra del Señor hermano que tenemos un H enemigo bendito sea el nombre del Señor 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 de la región celeste bendito sea el nombre del Señor y que es importante es fundamental y se ha recargado en este lugar hermano, que es importante la oración, la búsqueda de parte del Señor la iglesia porque trajea, la iglesia porque falla la iglesia porque, aleluya cae bendito sea el nombre del Señor es por falta de opción es por falta de búsqueda delante de la presencia del Señor y a poco Pedro recomendaba que teníamos que velar y orar, aleluya porque tenemos un adversario bendito sea el nombre del Señor el diablo de alguna manera quiere destruirte quiere apagarte él vive con sus dados bendito sea el nombre del Señor que el Señor lo reprenda que el Señor lo reprenda bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor el hermano está así como observando enviando su remisario enviando su demonio aleluya para que aleluya a ver cómo está la situación bendito sea el nombre del Señor ¿sabía usted que el diablo nos estudia? ¿sabía usted que el enemigo nos observa hermano envía a sus envisarios sus enemigos envía a sus demonios aleluya y ellos hacen reunión ¿de qué manera poder aleluya destruir la iglesia? en Temuco hermano yo conversaba con mis hermanos porque allí en Temuco aleluya bendito sea el nombre del Señor allí allá hermano existe la burguería la exesería hermano muy fuertemente los hermanos me comentaron aleluya que allí los demonios bendito sea el nombre del Señor actuaban de tal manera que lo único que ellos hacen es poder aleluya atacar y contra atacar la iglesia bendito sea el nombre del Señor amén el enemigo ese es su objetivo el enemigo ese es su objetivo venía a ti a través de los demonios aleluya susurrarte al oído aleluya decirte aleluya que tú no vale nada que no es nadie bendito sea el nombre del Señor y te pone un espíritu de frialdad en tu corazón dice las palabras del Señor aleluya que en el mundo nos lleno de comunicarlo como algunos tienen por costumbre pero eso lo pone el diablo hermano porque él pone en el oído te dice bueno total en el tiempo no alcanzo pero el sábado si voy al culto el diablo lo único que queda hermano es apagarte es sacarte de la conexión de la comunicación de la aleluya bendito sea el nombre del Señor sacarte de allí de la comunión con Dios amén el diablo hermano anda como dice el apóstol Pedro como el don rugiente buscando a quien te dará él te pone obstáculos él te pone distinción te pone traito pone cosa para que tú aleluya desistas bendito sea el nombre del Señor pero nosotros como iglesia tenemos que despertar ¿cuál dice el amén? amén tenemos que despertar hermano hermano sabe el diablo estoy seguro que está preocupado ¿sabe por qué está preocupado? ¿sabe por qué está preocupado? porque Dios se está moviendo acá vamos a decir amén ¡sí! ¡sí! aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya para la iglesia la iglesia de hoy está durmiendo la iglesia de hoy está fría la iglesia de hoy está en tu pieza ya le da lo mismo el venir al culto no venir al culto le da lo mismo no buscar a Dios le da lo mismo el no sentir la presencia de Dios la iglesia se ha enfriado hermano dice en Corinto capítulo 2 versículo aleluya versículo 8 9 y 10 y 11 aleluya que no tenemos que darle ventaja al diablo no tenemos que darle distancia al enemigo nosotros tenemos que cerrar todas las puertas no la ventana todos los tenemos que cerrarlo porque el diablo el diablo es atrevido el diablo es insolente amén el diablo le abre su raporta y él entra con todo amén y la iglesia no se aprecibe piensa que son sus hermanos que están peleando entre ellos no hermano es el diablo el que se levanta hermano es el diablo el que se levanta y contra ti es el diablo el que se levanta y contra de ti y contra de mí hermano porque lo que quiere es destruirte lo que quiere es sacarte del camino del señor bendito sea el nombre del señor que Dios nos bendiga en esta tarde amén aleluya bendito sea el nombre del señor bendito sea el nombre del señor que Dios nos bendiga en esta tarde hermano aleluya allí allí estaba hermano un hombre aleluya que era juez de Israel uno de los jueces bendito sea el nombre del señor Sansón bendito sea el nombre del señor él tenía hermano una lucha en contra de los felisteos pero tenía dos aleluya dos luchas el luchar aleluya por los felisteos los felisteos atacaban y él atacaba con el espíritu bendito sea el nombre del señor pero aleluya Sansón se descuidó bendito sea el nombre del señor aleluya y dice la biblia que el espíritu de Dios se apartó de él bendito sea el nombre del señor porque hubo un pacto Dios hizo un pacto con Sansón aleluya que él no tenía que aleluya correr una barca aleluya bendito sea el nombre y no tomar sidra ni vino y nada aleluya porque Dios lo quería para él para ser juez del pueblo de Israel para juzgar al pueblo de Israel pero Sansón aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya allí estaba y él peleaba contra los felisteos y los felisteos en contra de él pero llegó el minuto de un lado su divinidad su despreocupación de no buscar a Dios de no estar apercibido bendito sea el nombre del señor y los tomaron los felisteos hermanos aleluya por valida hermanos bendito sea el nombre del señor le cortaron el cabello le sacaron los ojos aleluya lo destruyeron lo metieron a la cárcel porque dice la Biblia que aleluya el espíritu de Jehová se apartó de él porque se despidó porque se descuidó de la presencia del señor bendito sea el nombre del señor nosotros no tenemos que descuidarnos hermanos tenemos que estar en búsqueda delante de la presencia del señor nosotros no tenemos que ser orgullosos altaneros aleluya porque Dios mira del eco del antiguo bendito sea el nombre del señor no podemos vivir sin Dios no podemos vivir sin su presencia la verdad que si se apartara la presencia del señor en mi vida yo no sería nada porque yo vivo porque él vive hermano aleluya si yo chico porque él existe hermano bendito sea el nombre del señor yo no puedo vivir sin su presencia bendito sea el nombre del señor aleluya cuanto desean al espíritu santo amén cuanto desean al espíritu santo hermano tienes que adenarlo deseando aleluya la palabra del señor dice el que pide recibe el que busca y el que golpea se abre tiene que pedirlo tiene que buscarlo tiene que meterte en la presencia del señor aleluya necesitamos del espíritu santo más que nunca necesitamos de su presencia y aquí estamos derrotados destruidos aleluya porque le habían cortado el cabello porque una de las cosas hermano aleluya el poder de Dios se manifestaba en el pacto que Dios hizo con Sansón bendito sea el nombre del señor y lo presentaron ante los filisteos aleluya aquí en un edificio hermano ahí se reunieron hermano para hacer el cambio aleluya a Sansón ciego sin esperanza pero sabe una cosa aleluya vamos a decir que Dios está con nosotros amén Dios está contigo Dios está contigo hermano Dios está contigo hermana Dios está contigo hermana hermana Dios está contigo hermano Dios está contigo Dios está contigo no estamos solos no estamos solos el espíritu santo está con nosotros bendito sea el nombre del Señor y lo llevaron aleluya para hacer burla de él en ese edificio aleluya bendito sea el nombre del Señor pero él se comenzó a colgar el pie y el pie le comenzó a crecer y animó en su corazón él le dijo en su oración al Señor aleluya, bendito sea el nombre del Señor le pidió perdón al Señor le dijo Señor una vez más te pido, aleluya que me ayude, aleluya y que pueda moverte tu poder, bendito sea el nombre del Señor, cuando quieren que Dios mueva su poder en este lugar que Dios mueva su poder en este lugar que Dios mueva su poder en este lugar bendito sea el nombre del Señor, aleluya bendito sea el nombre del Señor y allí estaba San Sol, hermano aleluya porque en su corazón se aferró que Dios lo había perdonado, hermano y pidió a un joven que estaba al lado de él que lo tomara la mano y lo llevara a los pilares, hermano aleluya todos santos el Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor y dice la Biblia que aleluya lo llevaron tomaron de la mano porque estaba al cielo aleluya pero él tenía esperanza porque sabía que Dios lo había perdonado sabía que Dios lo iba lo iba a ayudar sabía que Dios lo iba a sacar en la victoria aleluya nosotros pensamos que San Sol perdió no San Sol perdió porque Dios le dio la victoria bendito sea el nombre del Señor y dice la Biblia que San Sol tomó los pilares hermano aleluya aleluya y comenzó aleluya y comenzó y cayó en todo el edificio y había matado filisteo más que en toda su vida hermano aleluya murió él pero terminó en victoria cuando dice la Biblia aleluya no importa las circunstancias que estés pasando no importa lo que estés viviendo levántate levántate en el nombre de Cristo 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 levántate ponte de pie sigue adelante porque el que está con los hombros es más poderoso que el que está fuera amén aleluya dice el apóstol Pedro que tenemos que velar que tenemos que orar que tenemos que buscar a Dios el pastor todos los días está gritando a la búsqueda del pacto del Señor en la matrimonía hermano yo les invito a la mañana vengan a buscar a Dios háganse el tiempo de seis a siete estamos orando de nosotros y usted después se da fortalecido su trabajo bendito sea el nombre del Señor cuando desean que no se muevan en este lugar cuando desean hermano tenemos que buscar a Dios tenemos que buscar de su presencia sabe hermano Dios está aquí su presencia está aquí porque está llegando gente hermano aleluya está llegando mucha gente a este lugar bendito sea el nombre del éxito el chico hermano aleluya ¿cuánto tienen fe? amén esto no es por vista esto no es por vista esto es por fe 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 hermano amén amén tenemos que buscar aleluya yo creo que el tiempo vamos a tener que comprar la casa de al lado hermano amén ¿cuánto lo crees? amén ¿cuánto lo crees? ¿cuánto lo crees? hermano aleluya adiós el coche me está haciendo el chico hermano ya no sé qué hacer hermano me está faltando el coche aleluya muy gracias al Señor porque algunos hermanos están regresando adiós aleluya hermano adiós aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya amacudito aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos cuando se encuentran quieren un avivamiento a ver claro quieren un avivamiento en este hogar que Dios haga milagro que Dios haga un prodigio que Dios sale que Dios restable que Dios aleluya liberte en el nombre de Cristo que se rompa la cadena 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 ver en este lugar, hermano. Dios se va a mover en este lugar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una unción especial en este lugar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el enemigo, hermano, anda como el de otro urgente. Hay que devorar, hermano. Aleluya. Anda buscando a quien devorar. Este va a explorar, hermano. Aleluya. Una de las cosas de Samson quería unos enemigos, los felipeos, pero también tenía otro. ¿Quién sabe quién es ese otro enemigo? ¿Quién es ese otro enemigo? El mismo. Samson. Tenía lucha con sinismo, hermano. Así nosotros también tenemos lucha con nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, aleluya, y en cálata, que el Espíritu la verdad está dispuesto, dispuesto. Pero la carne no, hermano. Nosotros tenemos lucha con nuestra propia carne. José Luis tiene lucha con su propia carne, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos lucha con nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser golpeados con la mano de Dios cuando dicen amén. Amén. Tenemos que ser golpeados, hermano. La iglesia carece de algo. Y lo voy a decir de qué. La iglesia carece del carácter. La iglesia carece del carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tiene lucha consigo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia necesita entender que nosotros, aleluya, como decía el viejo en la palabra del Señor, el Espíritu Santo, al mano de la verdad, está dispuesto para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón, tu mente, tu espíritu. El Espíritu Santo está dispuesto para ayudarte, para sostenerte, para fortalecerte, pero el carácter, el carácter del cristiano. Nosotros tenemos que ser de verdad. No podemos andar trayendo dos caretas, hermano. No podemos ser hijos de Dios aquí y afuera andamos peleando con el gato. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser en todo lugar igual. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene que transformar tu carácter. Dios tiene que transformar tu carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el enemigo se aprovecha, por eso es que el enemigo gana ventaja, porque él dice, aleluya, está puro, es guiote. Que alaba a Dios, está peleando con la señora. ¡Aleluya! El Dios por eso que abusa, bendito sea el nombre y gana ventaja, porque nosotros carecemos del carácter cristiano, del verdadero hijo de Dios. Solo puedo aquí, estar al lado de Dios, y en mi casa está golpeando mi cita, mi hijo, ¡oh, oh! Dios tiene que cambiar nuestro carácter. Dios tiene que cambiar tu carácter. Tenemos que tener dominio propio, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. No podemos estar enojados, hermanos. También lo podemos buscar en algún momento, el sol es perfecto, el aire es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor, pero tenemos que ser sobios. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser sobios, hermanos. No podemos estar, yo no puedo estar predicando aquí, ni en mi casa, estar gritando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, esta palabra es para allá, pero también es para acá. Porque la palabra del Señor es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el nombre del Señor hasta penetrar a todos, hasta el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene que transformar tu vida, por eso que el enemigo, el agradecerlo, aleluya, habla como el hombre urgente a quien te volar, buscándote, buscándote, poniéndote trabas, poniéndote problemas, buscándote cómo poder sacarte, aleluya. Tienes que cambiar tu carácter, tu forma de ser. Aleluya, porque ya no nos ceñimos nosotros, hay hombres que nos ciñen y ese es el Señor. Aleluya. Déjate por diar, por el Señor, que no me veas tu carácter, no te dejes dominar por la carne. Nosotros tenemos lucha, hermano, nosotros mismos, tenemos lucha con nosotros mismos, hermano. Sí o no? Tenemos lucha con nosotros mismos, hermano. A veces, como dice la foto, eso que no quiero ser, eso hago. Nuestra conducta, hermano, puede ser que la gente dice, para ser como esa, mejor no. Dios, nosotros, el mejor predicador, el mejor predicador, hermano, aleluya, como digo los pobres, nosotros somos una carta leída. Puedes predicar muy lindo, puedes estar en el estudio muy lindo, pero en un carácter. Nosotros somos carta leída para el mundo, hermano. La gente nos observa, la gente nos guía. Tenemos que tener un buen comportamiento en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en todo lugar. Tenemos que dar testimonio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que dar testimonio de Cristo, que Cristo transformó nuestras vidas, que Cristo cambió nuestras vidas, que Cristo nos hizo una nueva criatura. por eso que el diablo te acusa, por eso que el diablo se aprovecha, por eso que el diablo gana ventaja por nuestro carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser transformados y cambiados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, pero no te preocupes, no te preocupes, porque aquí está el Espíritu Santo para cambiarte, para transformarte, para ser una nueva criatura. Él está aquí para hacerte nueva criatura, amigo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para hacer las cosas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios no puede ser soldado, hermano. Dios no puede ser soldado, hermano. Porque Dios está en todo lugar, es omnisciente. ¿Sabes lo que significa omnisciente? Que lo sabe todo. No hay nada oculto, es una esencia. Y todo lo que esté oculto, en el corazón del hombre, aleluya, todo lo que esté en tiniebla, va a salir a la luz, hermano. Amén. Así que no tenemos que condenar delante de Dios. Yo no sé lo que hay en tu corazón, yo no sé lo que hay en tu guía, pero Dios te conoce, tú levantar y tú acortar, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo sé que desean musos, predicaban, coordinaban, algunos quieren cantar, pero tienen que cambiar su carácter. Tienen que ser testimonio para otros. Gracias, Señor. Tienen que ser testimonio para otros cuando dicen amén. Amén. Tenemos que ser testimonio. Aleluya. A torsas encendidas, lleno del fuego de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Los apóstoles estaban llenos de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Estaban llenos del Espíritu Santo. En esta parte, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. En esta parte, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Estimados al nombre del Señor. Pero basta solamente que tú le abres el corazón y Dios moverá. Y Dios hará, hermano. Pero no estemos durmiendo, hermano. Aleluya. Y seamos obvios en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Aleluya. Para que el enemigo no gane ventaja. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el enemigo no gane ventaja, tenemos que perdonarnos unos a otros. Amén. Tenemos que amarnos unos a otros. Si yo tengo en contra algunos de alguien, de algún familiar, o de alguien, tengo que ir y reconciliarme con esa persona. Amén. El que dile perdón aunque tenga la razón, o no tenga la razón, yo tengo que ir a esa persona porque Dios me está mirando. ¿Cuánto dice la ley? Amén. Tenemos que reconciliar a los unos a otros, hermano. ¿Por qué? Para que el enemigo no gane ventaja, gloria de Dios. Porque él habla como el otro urgente buscando a quien te volar. Porque su objetivo es destruirte, es apartarte, hacerte pedazo. Amén. Pero no sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Poder vencer. Aleluya. ¿Qué cosa? La rodilla. De acuerdo de mi hermano que me decía, solamente 50 centímetros. Esto. 50 centímetros. Aleluya. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Creo en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Buscar a Dios. Aleluya. Y sé que el diablo se levanta con todo, hermano. Y sé que el enemigo, aleluya, está muy preocupado por este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios depositó su séquil aquí en este lugar. Porque Dios depositó su gloria en este lugar. Porque Dios depositó su lube de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios los guarde. que Dios los libre de todo mal. Que Dios los guarde, hermano. Que Dios nos proteja. Que Dios nos cubra. Así estamos orando por la mañana, Señor. Envía, envía ángeles alrededor nuestro. Guarda a nuestros hijos. Guarda a nuestras hijas. Cúbrenos. Aleluya. Cúbrenos con tu presencia. Perdido sea el nombre del Señor. Nosotros no somos los que detrocedemos, sino de los que avanzamos. Y algunos se quedan por cualquier cosa en la casa, hermano. Algunos se quedan por cualquier cosa. No, porque este no me salvo. No, porque este, este me miró mal. Hermano, yo estoy sirviendo al hombre. Yo estoy sirviendo a Dios. Aleluya. Las fuerzas se aprenden en el camino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo estoy sirviendo a Dios. Tú estás sirviendo al Señor. Amén. Aleluya. Tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Tenemos que estar fundamentados aunque se levanten las tormentas, aunque se levante el adversario, hermano. Dios, Dios me dará victoria. Dios me dará victoria. Dios me dará victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me dará victoria. Amén. Aleluya. Así que levantados vuestras cabezas, hermano. Aleluya. Aleluya, porque entre nosotros está el príncipe de paz. Entre nosotros está, aleluya, el Emanuel, Dios con nosotros. Cuando dice el amén. Amén. Aleluya. ¿Qué nos podrá apartar, hermano? ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Aleluya. Tribulación, enfermedad, hambre, sedudez, espada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si Cristo murió por nosotros, aleluya, para darme victoria. Dijo Jesús, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que estemos tranquilos porque Él venció al mundo. Si Él venció al mundo, Dios lo ayudará para vencer. ¿Cuántos son vencedores? Amén. ¿Cuántos son vencedores? ¿Cuántos se ponen de pie? Y dicen, yo soy vencedor, yo soy un vencedor, yo soy un vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Y aunque el Dios no se levante con todo, Dios, aleluya, nos dará victoria. Claro, que es el amén. 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 Tienen que estar alerta, estar velando, estar buscando a Dios, buscando de su presencia, buscando de su santidad, buscando de su espíritu, hermano. Aleluya, métete con Dios, métete con Dios, que Dios va a mover el cielo, Dios va a mover el cielo, hermano, a tu favor. Si tú te comienzas a meterte con Dios, Dios va a mover el cielo a tu favor. Aleluya, porque todo lo que está en aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, Dios, hermano, Dios está a tu favor. Si tú comienzas a buscarle, si tú comienzas a orar, aleluya, porque dice que dijo Jesús, Aleluya, apartado de mí, hacedores de maldad. No lo conozco. Te da cuenta, hermano. En tu nombre, profetice, en tu nombre, aleluya, cielo de bueno para, en tu nombre, salen los enfermos. Aleluya, Dios en nosotros depositó un don. Aleluya, pero el don no te va a saldar. El don tiene un propósito, tiene un trabajo, tiene un plan. El don que Dios te dio es para que tú lo trabajes. Aleluya, pero el don no te va a salvar. Lo que te va a salvar es el, aleluya, el carácter, el arte de la presencia de Dios, el que esté con Dios, en la búsqueda de Dios, el que esté en la presencia de Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque muchos dirán en ese día, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, y el Señor te va a decir, ha pastado de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el enemigo, aleluya, gana ventaja en nosotros, aleluya, porque nosotros andamos desapercibidos, hermano. Aleluya, estamos en un estado de tibieza, hermano. ¿Saben lo que es dar en un estado de tibieza? Es darte lo mismo, si venir al culto, si no venir al culto, si orar o no orar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga esta tarde, hermano. La iglesia de la odisea estaba en una tibieza, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, esperando, hermano, que nosotros, Señor, nos saque de la tibieza. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Tenemos que ser realistas y ser sinceros delante de Dios. Nosotros tenemos que salir de la tibieza. Nosotros tenemos que salir de la tibieza. Bendito sea el nombre del Señor, tenemos que buscar a Dios. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Les espero mañana en la oración. A las seis de la mañana. No, a las ocho de la mañana. Mañana no unico. Pensá que era un mismo día. Mañana tenemos la ocho de la oración. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga en esta tarde, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Cuánto quieres ser lleno del Espíritu Santo? Yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Acabo de terminar. Aleluya. El enemigo anda como el león rugiente, buscando. Este está mirando. Este está buscando alegría a través de los demonios. Y ya empiezan los demonios. Y ya empiezan los demonios. Juanito, no hay problema. No, Juanito, está relajado. No hay problema. No buscad Dios. No ora. No ayuna. No lee la Biblia. Así que no, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada, Juanito. Oye, pero... Etero. Aleluya. Pedrito, allí, 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 no me puedo meter. Bendito sea el nombre del Señor. No me puedo meter con Pedrito, porque allí, 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 Allá hay presencia. Allá hay presencia. Allá hay arranco, porque hay presencia de Dios. Aquí está buscando el nombre. Aleluya. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, porque el diablo es el adversario. Aleluya. Te gusta. Para destruirte. Te pone frialdad. Te pone tigresa. Te pone, Aleluya, allí, bendito sea el nombre del Señor. Te pone frialdad en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, hermanos. Amén. Cuando tú le permitas entrar, el diablo dentro, hermanos, Aleluya, y te destruye. Ese es el trabajo del enemigo. Él vino a matar, a robar, y a destruir, y nosotros, ¿cómo es que no haces a nada? No hay problema. Que el Señor respeta al diablo, cuando dice el Amén. Que el Señor respeta al diablo. Que el Señor respeta al diablo. Que el Señor respeta al diablo. Aleluya. Que el Señor respeta al diablo. Cuando dice el Amén. Cuando dice el Amén. Bendito sea el nombre del Señor. aleluya, pero creo y tengo fe que esta iglesia se va a poner de pie, patrón dicen amén vamos a luchar vamos a luchar vamos a luchar, nos vamos a poner de pie aleluya y vamos a comenzar a buscar a Dios, patrón dicen amén yo les invito a cada uno de mis hermanos, hermanos, busquen al Señor aleluya, busquen su espacio, busquen al Señor en la maturidad hermano, les invito a buscar a Dios en la maturidad hermano, uno se siente libre hermano, uno comienza a alabar a Dios uno comienza a se siente libre Dios comienza a moverse, Dios te provee Dios te sustenta, hermano, patrón dicen amén aleluya Dios se mueve, aleluya a tu favor el enemigo el enemigo te busca te pone traba en el camino pero yo soy más que vencedor del Espíritu de Jesús yo soy más que vencedor del Espíritu de Jesús bendito sea el nombre del Señor ¿cuánto quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿cuánto lo desea? ¿cuánto levanta su mano? ¿cuánto lo desea? ¿cuánto desea al Espíritu Santo? ¿cuánto desea al Espíritu Santo? Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él se está paseando hermano, Él se está paseando aquí hermano, yo no sé si tú lo sientes yo no sé si tú lo patas pero yo lo estoy sintiendo su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí y cuando está en su presencia mire, escuche cuando está en su presencia los demonios tiemblan y se encuentran y para la célula aleluya así que ponte de tierra lucha contigo mismo decir aleluya 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 santo voy a vencer 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 y ponte que al diablo aleluya esté al contra de mí yo tengo yo tengo a alguien más grande 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 yo tengo alguien más grande yo tengo alguien más grande y ese es Dios de los ejércitos aleluya y salvo aleluya así que ánimo hermanos fuerza unémonos uno con el otro amémonos los uno con el otro hermanos aleluya si tu hermano si tu hermano está faltando anda a su casa visítalo pero no te esperando sino anímalo de la palabra del Señor para que se restable aleluya amémonos el corazón como dijo Jesús para que el mundo vea aleluya aleluya que Dios está con nosotros cuando dicen amén amén bendito sea el nombre del Señor para que el mundo vea hermano sabe usted que hay mucha gente que nos está observando acá hermano hay mucha gente que está observando este lugar está despertando en sus corazones el deseo de venir a este lugar bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor cuando tiene que la gloria de Dios en la sombra natural en este lugar bendito sea el nombre del Señor vamos a vencer cuando dicen amén amén cuando se graban eso en su corazón yo soy un vencedor amén yo soy un vencedor no tienes que tener el convencimiento hermano no tienes que dejar de influenciar aleluya aleluya por los demonios hermanos Dios que tú tienes que vencer con tu mente aleluya el campo de la mente hermano tenemos que ser aleluya lleno de la palabra del Señor y Él nos sustentará y Él nos fortalecerá y Él nos levantará como a las águilas hermano amén aleluya Él nos levantará como a las águilas hermano aunque el joven flaquea cae aleluya Dios lo levanta cuando dicen amén aunque el truco aunque el truco cayera siete veces Dios lo vuelve a levantar Dios lo vuelve a levantar hermano aleluya bendito sea el nombre del Señor sin quedarse huérfano aleluya Dios está con Él cuando dicen amén amén bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor ya voy a terminar santo sea el Señor hay una presencia preciosa acá yo sé que está aquí con nosotros el Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor nos vamos a unir cuando dicen amén nos vamos a unir de un solo Espíritu viene viene la actividad dentro de la iglesia hermano viene el cuerpo de valores va a realizar su actividad 27, 28 tenemos que estar todos 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 en este lugar para la hora del monstruo del Señor apoyar con la honra cuando dicen amén bendito sea el nombre del Señor el coro hermano ha organizado una actividad especial porque doy gracias al Señor porque nosotros bajo lo cierto la cobertura del ministerio del Espíritu Santo aleluya se me entregó el cargo para poder ministrar el coro hermano y ya vamos a cumplir un año me acuerdo el 13 de abril cumplimos un año hermano bendito sea el nombre del Señor para Dios hermano para Dios sea la gloria 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 aleluya para Dios sea la gloria hermano bendito sea el nombre del Señor y nosotros vamos a celebrar el 25 de abril vamos a hacer un culto especial así que yo les invito desde allá en sus corazones que lo acompañen ese día vamos a traer un invitado a un pastor y Cristian Plaza que yo lo conozco de muy niño Dios usa muy gracia este sebalón hermano tiene un lindo testimonio y le quisimos traer hermano porque él era un colista como yo hermano y Dios lo levantó como pastor y aquí en Pagibuigi hermano él tiene una iglesia y Dios ha prosperado su iglesia bendito sea el nombre del Señor así que hermano preparémonos porque se nos viene grande ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! se nos viene grande hermano si no viene grande pero estar atento estar velando estar siendo sobrio porque el amigo va a meter su cola pero el Señor lo reprenda el Señor lo reprenda el Señor lo reprenda todo eso dice amén el Señor lo reprenda así que usted abra bien los ojos abra bien la vista y comienza a cantar para que Dios nos abuse amén bendito sea el nombre del Señor le pita ponerse de pierna gracias Gracias.